Haz tu tarea, después retírate. He aquí la única senda hacia la serenidad. Laoche. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de verano de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Si todo va bien, la penúltima de las ediciones de verano de este año 2020. Hoy es 31 de agosto, son las 21.01 y vamos por nuestro programa número 851. Ahí es nada. Y nuestro programa de hoy se lo dedico a todos los que colaboran en causas solidarias, porque hoy es el Día Internacional de la Solidaridad. El 31 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de la Solidaridad. Y se eligió esta fecha en honor al movimiento social polaco Solidaridad, que fue representado en 1980 por el gremio sindical Solidarność. Este movimiento fue uno de los tantos responsables de la caída del Muro de Berlín. Es más, uno de sus dirigentes, Lech Walesa, fue consagrado con el Premio Nobel de la Par, gracias a que promovió los ideales de la solidaridad, no solo en su país de origen, sino por todo el planeta. Ahí es nada. El propósito de este día no ha variado mucho desde que se fundara el partido sindical, y en realidad se basa en un principio básico que es el de la ayuda mutua o el ser solidarios con otros. Según el mismo WALSEA o WALESA, solo en la medida en que todos nos ayudemos y trabajemos por una causa común que proporcione el mayor bienestar a todos, en esa misma medida viviremos en un mundo mucho más pacífico y enriquecedor y próspero para cada nación, pueblo o individuo. Y bueno, como no me voy a enrollar mucho más, recordaros que empezamos nueva temporada, ya mañana es 1 de septiembre y tienes que apuntarte a la comunidad Dragon. Recuerda que los recibos se pasan el día 3, entonces si te apuntas hoy a lo mejor pagas 0,50 o poquito y vas a poder cotillar un poquito por dentro, que es lo que hay en la comunidad Dragon. Y si no te mola, pues te borras rápido y no se te cobran los 10 o 12 euros. Ya sabéis que con ese precio de 12 euros es como si fuera Netflix, una especie de Netflix y de Amazon, tienes acceso a más de 1.000 videotutoriales, a más de 90 cursos, que ya empezamos nuevo bloque de cursos. Hoy precisamente empezamos nuevo bloque de cursos, 3 pedazos de cursos para flipar. Un curso de Chao Chuan que empieza hoy, curso básico de Chao Chuan impartido por el Sifu Javier Hernández. Ojo, no confundir con Javier Hernández, es Javier Fernández. Que es un curso súper interesante de artes marciales chinas aplicadas a la defensa personal. El Sifu Javier Fernández ha estado practicando una gran cantidad de estilos de artes marciales. Y bueno, pues lo cuenta en el primer vídeo, que llegado el punto, él siempre había sido fiel al Minchuan, creo que era Minchuan. Y llegado el punto, su mujer le dijo, oye, te das cuenta que es que ya no estás practicando Minchuan. Y estás practicando un arte marcial propio. Y claro, él le había ido absorbiendo, había ido absorbiendo, había ido absorbiendo diferentes disciplinas y las había ido aplicando. Total, que al final, pues como todo buen artista, al final desarrolló su propia expresión del arte. Y es lo que nos va a enseñar en este curso de introducción. Que si os gusta, pues iremos haciendo más. Pero ya os digo que chapo, el Sifu Javier es un auténtico crack. Y vamos, si no, no lo incluiríamos. Y por supuesto, el próximo miércoles, curso de Tai Chi Shinji, segundo bloque del curso. Continuamos con los 24 movimientos, posiciones, miradas, etc. Y por supuesto, el viernes, nuevo curso de armas. En esta ocasión, camas. Pero no camas cualquiera. Van a ser camas tradicionales, pero un poco espectaculares. Lo que en Estados Unidos llaman flying camas. Camas voladores. Que son los camas con cuerdas en la muñeca. Yo desde pequeñito, aprendí la cata de camas de mi maestro Juan Hombre. Y la aprendí con cuerdas en las muñecas. Con lo cual, se hacían unos giros muy espectaculares. Y creo que ha llegado el momento de compartir esos conocimientos con vosotros. Así que, los viernes tendremos curso de Flying Camas. Y una vez hecha la introducción que hace todo esto sostenible. Pues vamos con nuestro contenido de hoy. Que no es otro que el capítulo 12 de El Arte de la Guerra. Dedicado a el arte de atacar por el fuego. Bien. El uso del fuego tiene que tener una base y exige ciertos métodos. Que estos métodos han de ser adecuados para encender el fuego. Concretamente, cuando el tiempo es seco y ventoso. Normalmente, en ataques mediante el fuego. Es imprescindible seguir los cambios producidos por este. Cuando el fuego está dentro del campamento enemigo. Prepárate rápidamente desde fuera. Si los soldados se mantienen en calma cuando el fuego se ha declarado. Espera y no ataques. Cuando el fuego alcance su punto álgido. Síguelo si puedes. Y si no, espera. En general, el fuego se utiliza para sembrar la confusión en el enemigo. Y así poder atacarle. Cuando el fuego puede ser prendido en campo abierto. No esperes hacer en su interior. Hazlo cuando sea oportuno. Cuando el fuego sea atizado por el viento. No ataques en dirección contraria a este. Que si no te quemas. Volo. No es eficaz luchar contra el ímpetu del fuego. Porque el enemigo luchará, en este caso, hasta la muerte. Si ha soplado el viento durante el día. A la noche amainará. Un viento diurno cesará al anochecer. Un viento nocturno cesará al amanecer. Los ejércitos han de saber que existen variantes de las cinco clases de ataques mediante el fuego. Y adaptarse a estas de manera racional. No basta saber cómo atacar a los demás con el fuego. Es necesario saber cómo impedir que los demás te ataquen a ti. Así pues, la utilización del fuego para apoyar un ataque significa claridad. Y la utilización del agua para apoyar un ataque significa fuerza. El agua puede incomunicar, pero no puede arrasar. El agua puede utilizarse para dividir a un ejército enemigo. De manera que su fuerza se desuna y la tuya se fortalezca. Ganar combatiendo o llevar a cabo un asedio victorioso sin recompensar a los que han hecho méritos. Trae mala fortuna y se hace merecedor de ser llamado ávaro. Por eso se dice que un gobierno esclarecido lo tiene en cuenta y que un buen mando militar recompensa el mérito. No movilizar a sus tropas cuando no haya ventajas que obtener, ni actuar cuando no hay nada que ganar, ni luchar cuando no existe el peligro. Las armas son instrumentos de mal augurio y la guerra es un asunto peligroso. Es indispensable impedir una derrota desastrosa y por lo tanto no vale la pena movilizar a un ejército por razones insignificantes. Las armas solo deben utilizarse cuando no existe otro remedio. Un gobierno no debe movilizar un ejército por ira y los jefes militares no deben provocar la guerra por cólera. Actúa cuando sea beneficioso, en caso contrario, desiste. La ira puede convertirse en alegría y la cólera puede convertirse en placer, pero un pueblo destruido no puede hacerse renacer y la muerte no puede convertirse en vida. En consecuencia, un gobierno esclarecido presta atención a todo esto y un buen mando militar lo tiene en cuenta. Esta es la manera de mantener a la nación a salvo y de conservar intacto a su ejército. Perdón, chicos, perdón. Bueno, chicos, pues con esto hemos terminado... Ay, en fin... Ay, gracias, chicos, gracias. Con esto hemos terminado este capítulo 12. Ha sido, como veis, un capítulo súper, súper corto. Mañana empezamos nuestro capítulo 13. Así que el 13, como os dije, es el último. Nos quedan un par de paginitas del libro. Y bueno, espero que hayáis cogido un poco la idea del tema del fuego. En general, el fuego se utiliza para sembrar la confusión en el enemigo y así poder atacarle. Cuando el fuego puede ser prendido en campo abierto, no esperes a hacerlo en su interior. Hazlo cuando sea oportuno. No es eficaz luchar contra el ímpetu del fuego. Como se ha soplado el viento durante el día, amainará por la noche. Se ha soplado el viento durante la noche, amainará durante el día. El agua puede utilizarse para dividir a un ejército de manera que su fuerza desuna y la tuya se fortalezca. O sea, como veis, no solo habla del fuego. Habla del fuego y de su opuesto del agua, del yin y del yang. En fin, chicos, con esto terminamos nuestro programita de hoy. Ha sido rápido e indoloro, como digo siempre. Espero que os haya gustado, que os hayáis quedado con el tema del fuego. Y mañana nos vemos hablando de ninjas y todas esas cosas. Muchas gracias a todos vosotros por ayudarme a que esto sea una auténtica realidad. Ya sabes, si quieres convertirte en patrocinador, contacta conmigo y te explico cómo. Y por supuesto, si todavía no eres miembro de la comunidad Dragon, apúntate porque merece muy mucho la pena. Y ahora empezamos nueva temporada, empezamos nuevo bloque de cursos, sale nueva revista, sale nuevo libro. En fin, un montón de ventajas para los miembros de la comunidad Dragon. Y tú puedes ser uno de ellos. Si te ha gustado el programa, compártelo con tus amigos y si no con tus enemigos, pero compártelo. Mañana más y mejor. ¡Gámbalo! ¡Gámbalo! Aplausos